Entonces la historia también me parece que es fundamental porque en el presente, pero la condición es si, solo si, se puede recuperar el sentido y el significado del pasado histórico en el presente también, diría Karel Kosick, se configura y se constituye el futuro y entonces el sujeto se va a ver objetivado desde las prácticas que realiza desde las mercancías que produce, desde los distintos ofrecimientos que las mismas relaciones sociales dan lugar en una constitución del hombre o en una configuración de sociedad. Entonces para mí es fundamental que estas concepciones de historia se pongan en juego si es que hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las cosmovisiones, de la cosmovisión medieval, de la cosmovisión moderna o si podemos imitar a esta cosmovisión postmoderna. Entonces a mí me parece que esto es fundamental, entender que la cosmovisión va a ofrecernos una forma de caracterizar al hombre en las relaciones que establece con el hombre, en las relaciones que establece con las cosas, en las relaciones que establece con el mundo, más allá de las determinaciones que pueden estar presentes en la institucionalidad y desde las determinaciones que pueden estar presentes en la ideología o desde las determinaciones que pueden ser eminentemente normativas, jurídicas, las leyes. Entonces me parece fundamental hablar de ellas. Y tenemos y estamos obligados a dar cuenta de esas cosmovisiones. En segundo término me gustaría hablar del planteamiento de epistemología. Si el seminario es epistemología, me parece que la epistemología, así como la entendemos nosotros, no tendría que estar sometida a esa epistemología que han creado las comunidades científicas como el lenguaje propio, sino que tendremos que pensar en la epistemología como los saberes establecidos históricamente y compartidos socialmente a partir de las prácticas que se realizan en los distintos contextos del mundo, sin darle preponderancia a unos contextos sobre otros, como lo hace bien la epistemología como un criterio de verdad y como una concentración de saberes, de haceres, como una concentración del conocimiento racional, sistemático, objetivo y que le dicen a ese conocimiento que es científico. Entonces, más allá de esos establecimientos de comunidades científicas como determinaciones de ciencia y pensamiento científico, nuestra epistemología nos coloca frente al otro, pero también nos coloca frente a la reflexión sobre la experiencia, frente a la reflexión sobre los saberes. Entonces, ahí me parece que esta noción de epistemología tiene que ser aclarada porque de ninguna manera podríamos someternos a la determinación científica de las comunidades que se concentran en las sociedades del conocimiento y que desde esa concentración de comunidades, el estatus que se le da a la ciencia no puede ser alcanzado tan fácilmente, no sólo por su capacidad de resolver problemas, sino no puede ser alcanzado tan fácilmente por aquellas comunidades sociedades que ellos mismos han considerado desde la política como sociedades subdesarrolladas o sociedades que están en proceso de desarrollo, en vías de desarrollo, dicen ellos, o incluso las clasifican en mundos, ¿no? Aquellos que son subdesarrollados y que no alcanzan el estatus científico conforme a su productividad tecnológica son considerados subdesarrollados o terces mundistas. Entonces, más allá de esa noción de epistemología, me parece que la epistemología que tendríamos que estar compartiendo aquí es la epistemología que nos permite un encuentro a partir de que somos capaces de reflexionar sobre la experiencia y de tener saberes y haceres que resuelven problemas y que nos permiten confiar en nuestra capacidad de razonamiento y nos permiten también, y así lo aceptamos, avanzar en actualizar las relaciones que establecemos con el mundo. Entonces, la noción de epistemología es fundamental. La otra noción que el seminario nos invita a reflexionar es sobre política. Yo solamente diría que la política resulta de la aplicación de las creencias, de las costumbres, de las tradiciones, de los valores, de los hábitos. La política resulta de la aplicación de las normas, de las leyes, pero resulta como acción social, resulta como puntos de vista referentes a los cuales remitirnos en caso de incumplimiento o desviación o creación de nuevas tradiciones, de nuevas creencias, de nuevas costumbres. Entonces, la política resulta en buscar construir encuentros que respeten al otro y que lo integren a las concepciones que uno establece en la realidad histórica, en la realidad social. Eso me parece que es fundamental para poder entendernos. Y la educación, la educación no solamente es la influencia de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. La educación no solamente es la transmisión y creación de cultura que utiliza como vehículo de expresión el aprendizaje. Me parece que la educación se compromete a dar cuenta de la manera en cómo se estructura el sujeto y su subjetividad. Me parece que la educación también tiene que ver con aquellas nuevas y diferentes maneras de concebir al hombre, al mundo y a la vida. En tal virtud, los educadores tendríamos que tener imaginación sociológica de aquellos mundos que la historia ha planteado como formas y maneras de ser, pero también ha creado formas de ser que son cuestionadas. Las críticas al ser y las enmiendas que el ser educado implica tienen que ser consideradas en cualquier proceso educativo. Entonces, estos aspectos me parece que tienen que aterrizarse en las cosmovisiones. Y si se aterrizan en las cosmovisiones, sabremos que en la antigua Grecia se educaba al hombre de una manera diferente a cómo se educó al hombre en Occidente. Y en distintos lugares se educó a partir de la creencia de que éramos a imagen y semejanza de Dios. Los preceptos del Evangelio fueron fundamentales para orientar la educación del hombre y también el conocimiento de los ciclos de la naturaleza. Entonces, estos aspectos dieron lugar a caracterizar a un hombre con fe, con dogmas de fe, en sus deidades, en el Evangelio, en la forma en la que el Evangelio se difundió en Occidente, en Europa principalmente, y cómo ese Evangelio con sus dogmas trascendió a América. Y además reconocernos, producto de la historia, conquistados no por la reforma, sino por la contrarreforma. Somos mucho más papistas que el Papa en ocasiones en esta zona de influencia educativa. Hasta aquí dejaría mi comentario, pero yo considero que tenemos que aclarar qué implicaciones tienen esas cosmovisiones en la creación del hombre moderno, del hombre que tiene que ser educado conforme a lo que ha establecido la República. Y este es el Estado moderno. Y también habría que preguntarnos qué posibilidades tiene esta cosmovisión de la que tú has estado hablando, esta forma de entender la educación en una modernidad líquida, como la menciona Bauman, en donde la historia ya no tiene como mucho sentido, pareciera. Bien, ¿qué piensas sobre el tema, Coyote? Bueno, pues se ha manejado un muy buen encuadre. Yo voy a tratar de instrumentarme un poco hacia el campo educativo, tratar de, como dice Sergio, de manejar algunos conceptos un poco más específicos en los que voy a reflejar ciertas inquietudes al respecto a la política, a la epistemología y a la educación. Creo yo que la idea de la cosmovisión es un concepto que se puede definir o interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, un tema que emergió al estar escuchando a Sergio es el tema del tiempo. El otro día un colega en educación citaba a John Dewey, donde se dice que si enseñamos, dice Dewey, si enseñamos a los jóvenes con instrumentos del pasado, les estamos robando su futuro. Yo le repliqué que si enseñamos a los jóvenes con instrumentos del futuro, les estamos robando su pasado y les estamos robando su presente. Es decir, en este sentido, creo yo que el factor este de la historia y la idea de tiempo que estamos manejando está sufriendo distorsiones muy importantes debido a fenómenos contemporáneos como son las nuevas tecnologías, el aceleramiento de la vida y una serie de cosas que van haciendo que las palabras se vayan convirtiendo en meros slogans y vayan perdiendo el sentido, quizá no originario, pero sí el sentido de ser discutidas públicamente, no nada más dentro de la academia. En ese sentido, creo yo que la educación misma, la política y la epistemología son términos que no deben de apropiarse nadie, ni los políticos de la política, ni los académicos de la epistemología, ni los educadores de la educación. Creo yo que en esa idea de resistir...